Porque como relámpago que sale del oriente y se muestra el occidente Así también será la venida del Hijo del Hombre Más como los días de Noé y Lod, así será también la venida del Hijo del Hombre Están pues firmes, preparados para irnos con el Señor Será de día, será de noche, la venida de Jesucristo Como quisieras saber el día, para esperar atentamente Será de día, será de noche, la venida de Jesucristo Como quisieras saber el día, para esperar atentamente En el libro de la vida, todo nombre está escrito Cuando me llame por mi nombre, cual paloma iré volando En el libro de la vida, todo nombre está escrito Cuando me llame por mi nombre, cual paloma iré volando Porque nadie sabe el día ni la hora En que el Hijo del Hombre viene a llevar a su iglesia Preparémonos hermano para aquel día Para irnos con nuestro Padre Eterno Que late en todo tiempo, pueblo del Señor Sin rendirnos Será de día, será de noche, la venida de Jesucristo Como quisieras saber el día, para esperar atentamente Será de día, será de noche, la venida de Jesucristo Como quisieras saber el día, para esperar atentamente En el libro de la vida, todo nombre está escrito Cuando me llame por mi nombre, cual paloma iré volando En el libro de la vida, todo nombre está escrito Cuando me llame por mi nombre, cual paloma iré volando Y en aquel día, nos presentaremos delante del Dios Todopoderoso Grandes y pequeños, y el libro de la vida serán abiertos Los que hayamos guardado la fe, seremos salvos Y aquel que no guardó la fe, será arrojado al fuego eterno En el libro de la vida, todo nombre está escrito Cuando me llame por mi nombre, cual paloma iré volando En el libro de la vida, todo nombre está escrito Cuando me llame por mi nombre, cual paloma iré volando Saludamos al gerente de la radio, Voz del Cielo 95.7 De nuestro hermano José Ambrosio Siempre Por Chiche Y Anahuanca Y Anahuanca